El momento que te conocí El amor es el fin Esa se fue de mí Y la felicidad llegó a mí Me ha dado una oportunidad De decirte lo que siento por ti Es por eso que te lo digo Y la felicidad llegó al fin Y la felicidad llegó a mí Y la felicidad llegó al fin Y la felicidad llegó al fin Los dos tres te van a cantar Si un loco está volado Nos y nos quedamos ahí Y un saludo para ustedes Nos está grabando en el de vos Y un saludo para ustedes 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!